El 2020 no ha sido un año fácil. La pandemia trajo nuevos retos en todos los gobiernos del mundo. Nuestro territorio Sucre no podía ser la excepción. Como gobierno, teníamos claro que debíamos comunicar con asertividad en medio de una pandemia que ocasionó incertidumbre y miedo. Es así como nace la estrategia comunicacional en Sucre nos cuidamos todos. A través de distintos medios informamos a la ciudadanía y los acompañamos en el proceso con información que aportara a la toma de decisiones y que ayudara a salvar vidas en nuestro departamento. Tenemos la mayor capacidad de UCI disponibles. Estamos lejos del colapso. Trabajando juntos para superar la crisis. Nos acercamos a nuestras comunidades haciendo uso de los distintos canales de información para que se enteraran de cada una de las acciones que adelantamos. Aún en la distancia creamos un espacio para comunicar de manera clara y constante la situación del departamento. Y lo llamamos Tu Gobert Escucha. Ya con lo que hemos venido invirtiendo y lo vamos a terminar invirtiendo entre junio y agosto vamos a invertir casi 50 mil millones de pesos en tener mejores capacidades hospitalarias. Donde los protagonistas son los sucreños, quienes dialogaban directamente con un gobernador que semana a semana estaba dispuesto a escuchar, resolver sus dudas y en un acto de transparencia contarles cómo avanzaba el departamento. Somos hoy el departamento que mayor capacidad de cama UCI tiene disponible. ¿Y en qué se estaban invirtiendo los recursos? ¿Cuánto costó cada uno de estos paquetes nutricionales? 114 mil 322 pesos. Se va a llevar a 100 mil hogares de nuestro departamento. Demostrándoles que el gobierno de Sucre diferente trabajaba día y noche para garantizar el bienestar de todos. Esto nos permitió ganar confianza y brindar atención oportuna. Seguimos comprometidos con ser un gobierno de puertas abiertas, un gobierno que entiende que la confianza es la columna vertebral de la gobernanza. Con la llegada de la crisis también nacen nuevas oportunidades. Por esta razón lanzamos dos de nuestras líneas estratégicas más importantes. Sucre Escucha, un programa enfocado en los jóvenes, en garantizarles oportunidades para el futuro y fortalecer a la familia como eje transformador de nuestra sociedad. Sucre Productivo e Innovador, un equipo dispuesto a mostrar, no con palabras sino con resultados, las acciones encaminadas a lograr la reactivación económica de nuestras poblaciones. La estrategia de productividad y innovación que pretende construir un Sucre diferente. Impactamos el turismo, la agroindustria, la cultura, el emprendimiento y el medio ambiente. En conclusión, para nosotros lo vivido no fue una crisis, fue una oportunidad para demostrarle al mundo que a pesar de la adversidad sí somos capaces de construir un Sucre diferente.